Buenos días, otra vez aquí de nuevo amigos. Ahora voy a contarles una pequeña historia, una historia de amor a través del correo electrónico, del chat. A pesar de que mis primeras relaciones sexuales fueron con 14 años, tuve seis parejas inestables. Mi primera vez fue con 14 años en el País Vasco, en Bilbao, en el Gato Negro. Una chica, se llamaba Loli, de raza gitana, 40 años, yo 14. Fue maravilloso, fue un amor a escondidas, estuvimos un año y medio a escondidas. Yo engañaba a mis tíos en el Oibar, decían que me iba al caserío, a casa de Pulanito. Con Anita, y iba precisamente a ver a esta chica, a esta tal Loli. Un amor, el amor de mi vida. Hoy, todavía me acuerdo de ella. Fue mi primera experiencia sexual, maravillosa. Y a raíz de ahí, pues luego ya tuve cinco parejas estables más. Tuve una pareja, venía de Estados Unidos, de vacaciones, a Laredo y a Santonia, Santander. Yo estaba de panadero y me escapaba en verano a estar con ella. El tiempo de verano fue maravilloso. Hasta que conocí a mi exmujer, me divorcié. Tengo una hija de 32 años, un hijo de 30. Y después, circunstancias de la vida, historias que ya conté, he tenido relaciones estables. La última relación estable que tuve es una chavala de Madrid, de Pío Baroja. Tuve tres años con ella. Rompió la relación, circunstancias de la vida. Y luego, la cosa de Internet, a lo que voy. Yo no estaba de acuerdo con Internet. No me gustaba Internet. Decía que era una tontada, que no sé qué, que no sé cuánto. A mi profesora, de secundaria, Maricarmen. Y hasta, hasta que tengo Internet. Es maravilloso tener Internet. También hay mucho engaño. Yo he estado engañado. Pero, diez cartas que tengo. De amor. Con fotografía. De una chica rusa. Maravillosa. Una historia verdaderamente de amor. Aquí, sí volví a caer igual que un pez, como un niño de 14 años. Creí todo. Hasta la última carta. Que me envía. Y en esta última carta que me envía. Bueno. Y le voy a decir cómo fue el tema. Esta muchacha. Estaba en Bado. En Bado tenía el nombre de. No tenía el nombre que tiene ahora. Por ejemplo, cuando nos cambiamos. En Bado tenía el nombre de Bonny. Entonces, le mandé un mensaje. De estos que escribes. Automáticamente se puso en contacto conmigo. Y me dijo que se había borrado de Bonny. Ponía su correo electrónico. Y me piden mi correo electrónico. Le doy mi correo electrónico. Y automáticamente se pone en contacto conmigo. Fue maravilloso. Las cartas tal. Al principio como una relación de amistad. La segunda carta. Yo mandándole fotos. Ella fotos a mí. Ya relacionamos. Ya había algo de Phil. Por las fotos tan maravillosas que me enviaba. Y fotos que yo le enviaba a ella. Ha llegado el momento de que. La primera carta. Hola Juan. La segunda. Buenos días Juan. La tercera. Hola mi amigo. La cuarta. Pienso en ti Juan. La quinta. Hola mi natal Juan. La sexta. El saludo mi amigo Juan. La séptima. Besos para ti Juan. Octava. Los besos para ti Juan. Y ya la novena. Ti eres el nombre. De mis sueños. Yo soy. Bueno yo soy el sueño. El hombre de sus sueños. La otra carta que me envían. Mi sorpresa. Es. Juan he visitado una agencia turística. Quiero decir. Esta chica. Se llama. Anastasilla. Culic. Pone. En. Mis cartas. Donde me envía sus cartas. Donde. La primera carta. Una relación. De correo. De correo. Electrónico. Ya luego empieza a presentarme a su. Va a presentarme a decirme como se llamaba su madre. Ana. 53 años. Su padre. Pabel. 53 años. No trabajaba. Que era arquitecto. Tiene un hermano. Tiene un hermano. Blegamir. De 36 años. Tiene una sobrina de 6 años. Etc. 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 Lea que comenta a su familia. Que se chatea con un señor español. Mayor. Jubilado. Pero. Que no representa los años que tengo. Efecta. Muy bien. Su familia admite esa relación. Es maravilloso. Si me enamoré. De unas fotos. De unas cartas. La. Última carta. Que me envió. Cuando me dice. Que había visitado. El. La. Había el cónsul. Había consultado al cónsul. Moscovita. Y dice que. La hicieron muchas preguntas. Etc. Etc. Y que iba a venir a España para ver. Entonces me dice que. A ver si yo podía. Pagarla el billete. 500 euros. Yo le mandé una carta. Diciendo que ya sabía. Que yo era. Un pensionista. Una pensión mínima. Que ahora estaba metido en unos préstamos. Tal. Y pagar renta tal. Que no podía y tal. No me volvió a escribir. Entonces. Yo preparé. Un viaje inesperado. Para. Para. Traerla. Para conocerla. Mandé. Una llamada telefónica. Un programa de televisión. Antena 3. Al diario de Sandra Daviu. Se pusieron en contacto conmigo. Y ya teníamos todo planeado. Para traerla. Todo. Lo que pasaba es. Que no sabía su dirección. La mandé varios mensajes. Diciéndola. Anastasilla. Ahora tengo un amigo. Que me presta el dinero. Y puedo traerte. Podemos conocernos. Esta primavera. Porque la noción era. Que ella quería conocerme. La primavera. Esta muchacha decía. Que era secretaria. Vamos secretaria. Que estaba en una agencia de. Debía de ser. Como de venta de viviendas. O cosas así. Muy bien querida. Incluso me comentaba. Me comentan las cartas. Que sus amigas. Su amiga. Su familia. Que la ven con cara sonriente. Porque había salido de una relación mala. De su expareja. Bueno. Maravilloso. Y voy. A enseñarles. Esas cartas. Esas fotografías. No tengo nada en contra de ella. Nada. Todo lo contrario. Porque ha sido. Una cosa maravillosa. Especial. Una cosa. Tanta distancia. Desde España. Y por ejemplo. Aquí de Begadeo. Asturias. A Beronet. Moscú. Moronet.